Si nos echa la dama y me escucha que no se eche para el güey, llamamos al güey y nos mandamos a tomar. ¿Cuántas veces lo besé en las fotos que encontré? ¿Él sabrá de mí que yo estoy aquí? No sé, no sé si algún día lo veré, cuántas veces lo llamé, cuándo más lo necesité. Yo busqué en ti un poco de ese amor, yo sé, yo sé, no es lo mismo, yo sé. ¡Sálvame! ¡Oh, sálvame! ¡Oh, sálvame! ¿Cuántas veces pregunté si me parezco un poco a él? Yo busqué en ti un poco de ese amor, yo sé, yo sé, no es lo mismo, yo sé. Sálvame de esta angustia de mirar, a alguien que no vuelva a dar, ayúdame a crecer en ti. Sálvame de esta angustia de mi vida. Sálvame de esta angustia de mirar, que no existo para él, y que nunca lo abrazaré. Sálvame de esta angustia de mirar, a alguien que no vuelva a dar, ayúdame a crecer en ti. Sálvame de esta angustia de mirar, a alguien que no vuelva a dar, ayúdame a crecer en ti. Sálvame de esta angustia de mirar, a alguien que no vuelva a dar, ayúdame a crecer en ti.